La COP27 se prolonga un día más durante este sábado con el fin de alcanzar un acuerdo final sobre la financiación de unas medidas que mitiguen el cambio climático y también para concertar un pacto sobre el espinoso tema de las pérdidas y los daños a los países más afectados por el calentamiento global. Creo que estamos cerca de lograr un acuerdo a pesar de la desconfianza, aunque también existe el riesgo de que el acuerdo se caiga en el último minuto y creo que si eso ocurriera sería una pena, porque nunca habíamos estado tan cerca de lograr un acuerdo, declaraba el ministro neozelandés del cambio climático James Shaw. Mientras decenas de activistas reunidos en torno a la cumbre del clima piden resultados concretos de estas conversaciones de dos semanas, la Unión Europea ha anunciado que aceptaría la creación de un fondo de pérdidas y daños a condición de que se reafirmen los objetivos de reducción de emisiones y de limitación del calentamiento global. Gracias. Gracias. Gracias.